Bienvenidos al sorteo cincuenta y nueve ochenta y siete, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles veinticuatro de noviembre nos acompañan los delegados, el veedor ciudadano y delegado de la Lotería de Rizaralde y en funcionamiento las baloteras. Muy pronto y facilísimo su suerte y apostar tu vida cambiará raspando. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, aquí les anuncio cuál es el número ganador. Nueve, seis, nueve, ocho, lo verificamos juntos, ganador el número, noventa y seis, noventa y ocho, nueve, seis, nueve, ocho, número ganador, delegado confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Pensilvania, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.